No fue culpa tuya ni la mía, pero igual yo te perdí más Pero te juro que no me voy a rendir más Te sigo esperando, mi corazón te sigue llamando Te perdí porque yo soy así No comprendo por qué me sigues mintiendo Si solo conmigo tú eres feliz Pero Eva te sigo buscando Caminando toso por ahí Recordando todos esos lindos momentos Que pasaba junto a ti Te vivo buscando, te vivo soñando Perderte fue difícil, pero te sigo esperando Cuando te perdí, todo fracasó Como por cuatro brazos, pero nada funcionó Te escribí en letras, parecías un hipócrita Estaba enamorado de tu sonrisa platónica Desde que no estás ya no ocupo esa túnica Solo pa' fingir que ya no tengo la táctica Ya no tengo, ya no tengo experiencia Pienso en ti y me da cargo de conciencia Saber que te perdí y no fue ni culpa mía pa' llorarte Se me colmó la paciencia Ahora tengo llave y yo abrí la puerta Recuerda en este mundo todo se da vuelta Yo era ese bamba y tú mi patichica Sigo esperando, pero tú me debilitas Y entonces, por eso yo te perdí Fantasías de tu madre porque no confiaba en mí En este laberinto, yo ando perdido Ya no quiero ni salir porque no te tengo aquí Te sigo esperando, mi corazón te sigue llamando Te perdí porque yo soy así No confiendo porque me sigues mintiendo Si solo conmigo tú eres feliz Pero Eva te sigo buscando Caminando toso por ahí Recordando todos esos lindos momentos Que pasaba junto a ti Mi coraje es de piedras y ya no siento nada Sigo en esta guerra, pero ya no tengo espada sin protección Me enterraron un puñal y el juntito para siempre Tuvo su final, todo se acabó Y te sigo esperando como Peter Pan Esa estrella estoy cuidando Volverte a tener es lo que yo estoy deseando Hay algo que lo impide Y el cupido fracasando Cupido, porque tú me tenís malas en el cora de nuevo Ya no entran para esta brindao Cicatrices se sanaron Pa' que no te aquí la tonta No es un cuento dada Al principio de la relación todo fue perfecto Besos y abrazos estaba muy contento Oye con el tiempo aparecieron los defectos Ahí yo me di cuenta que todo fue imperfecto Y entonces, ¿por qué será? Que yo te extraño a lo mejor Tu falta me hace daño escribirte canciones Que se caigan las lágrimas Princesa va a decirte Un solo te amo Te sigo esperando Mi corazón te sigue llamando Te perdí porque yo soy así No comprendo por qué me sigues mintiendo Si solo conmigo tú eres feliz Pero Eva te sigo buscando Caminando, caminando toso por ahí Recordando todos esos lindos momentos Que pasaba junto a ti John Herrera ¿Quién más? ¿Quién más que yo? Ustedes saben ya Level Music Masivo Music Daco El que pide el lírico Yo me estigueo pa' ustedes mis murallas Album momento No… Ali. Elha Lo… Boj Lo… 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 Lo…